Si ponemos como ejemplo la chufa chupito de YouTube, arrancamos con esta reacción que me pediste, vos. Vamos a mirar un polémica en el bar, ¿se acuerdan? Año 1997. Fui a polémica en el bar. Polémica en el bar, para los que son más chiquitos que nosotros. Un programa más bien de adultos. Bueno, Sol se fue ahí a promocionar seguramente chiquititas, así que vamos. ¡Oh! Importante. ¡Buenas! ¡Sol! ¿Qué haces acá, mi amor? Nada, estaba esperando al piojito, ¿no está, no? ¿Al piojito? Ah, Guido. Sí, Guido, Guido. Sí. Qué miedo que me daba estar con Gerardo Sofovich, porque era el señor televisión. Señor televisor. Está todo improvisado. Más o menos me dijeron que tenía que hacer así WhatsApp. No sé si no reaccioné ya a este video. No reaccioné, porque me lo pidieron y yo te... Pero yo creo que ya lo viví a este momento. Tengo como un déjà vu. Bueno, fíjense y pueden buscar las siete coincidencias. El tema es que no había libreto y yo, chiquita, estaba acostumbrada a trabajar con libreto. Esto quiere decir que me daba un poco de wiki, cagazo. Hablando en criollo. Conmigo un ratito, ven, te subís acá, sí, hablamos cara a cara. ¿Cuál la actitud? Bueno, les... Está acá al lado buscando los vestiditos míos que yo me olvidé. Pero, ¿cuándo hace que terminaste la función? Reciente. Venía yo, supuestamente, del teatro. O sí, venía del teatro y estaba muerta, no sé. Esto no sé, habría que chequearlo. Puede ser, porque estoy en el pelo así como que estuve en una trencita y me lo soltaron. Y el vestuario es del teatro. El tip que me dieron era, vos le vas a decir que viniste porque... Y tu mamá, bla, 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 bla. Claro, claro. ¿Querés tomar? Todavía no lo tomé. ¿Querés un juguito de 5,5,5,5? Bueno, gracias. ¿Me da otro vaso preso? ¿Cómo no? Las patitas mías son más cortas que la mentira. ¿Teatro también, eh? Sí. Mami, ya tenés experiencia porque el año pasado ya estuviste. Sí, sí. Y ahora empiezan las vacaciones dos veces por semana. Dos veces por día, ¿no? Dos funciones. Sí, sí, sí. Dos funciones. Ah, me tuve que aprender los horarios. Me fui a hacer un chivo del teatro 97. Me gusta. Y miren detrás. Claro, porque en ese momento, miren lo que estoy viendo. Se podía fumar entel. Habían publicidades de tabaco. 5,5. Todos los días en el Gran Rex. Ah, en el Gran Rex. Sí, eso no me acordaba que era en el Gran Rex. Me encanta. Mira si no se va a acordar Gerardo Sofovich. Qué grande, qué grande Gerardo Sofovich. ¿Pensás seguir siendo actriz toda la vida? Sí, me gusta, me gusta mucho. ¿Pensás que vas a tener los ojos más lindos de la televisión argentina? Gracias. Qué honor, qué honor que me haya dicho esto. Me emociona. Estuve en su programa como invitada. ¿Actuar, cantar o bailar? ¡Uh! Preguntón. Gran pregunta, gran. Las tres cosas. Una actriz completa, como tiene que ser. Tomá, toma tranquila tú. Sí, lo intento. Yo sí, esto ya lo vi y hice la reacción antes. No sé, pero me asombro como si no lo hubiera visto nunca. Es el argentino, ¿eh? Es el argentino. Es el argentino. Un camping, ¿no? ¿Es él? Sí, sí. Yo hice la reacción de esto. Ay, qué papelón. Yo, qué cantina que soy. ¿Por qué? Una biblia que está de fato. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no soy eso? Otras épocas, otro humor. No lo molesten a Gerardo, que está de fato. Qué grandes, con qué grandes estuve, Dios mío. Está bien. ¿Me llaman? Amo este humor. Mirame, ¿qué te pasa? Mirame. No, no. Tato, esto es trope. Tato. Feliz día del amigo. Ah, feliz día del amigo. Ay, feliz día del amigo. Justo, miren para cuándo estoy reaccionando a esto. Qué lindo. Feliz día del amigo a usted. Dieron cuenta, ¿no? Que me solté el pelo. Siempre estoy con el pelotado y dije, vamos a hacer algo distinto. Sol, sí. Sol, querida. ¿Cómo te va? Pero me tenían que bajar. Porque claramente era como tirarme de una caída libre. Me estrolaba, así. Mirar, si podés mirar, sí, sí. Sin comentarios. No, anda con tu mamá. Pará, primero quiero que me muestres el museo. Que vos me dijiste que vas todos los domingos a la noche al museo. ¿Al museo te dice? Acá me tuvieron que haber tirado un guión, porque yo no pude haber dicho eso. No. Si cae dinosaurio, si cae re, pero re precioso, yo lo hace falta. No, no. Dinosaurio. Escucha, anda, 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 anda con tu mamá. Anda con tu mamá, que tu mamá está allá. Se dice que los domingos a vos, al alemán les dice. La nena se tiene, la nena se tiene que ir con la mamá. Pará un poco. Y deja hablar a la protagonista de Chiquitita. Un Stradivarius. No. Qué genio oído. Voy a reaccionar también, porque me pidieron que reaccione a cuando fui con mi hijo Bauti, que era bebito en ese momento. Hoy ya tiene seis años. Me dijeron, Dani, reaccioná por favor cuando fuiste a lo de Guido, después de tanto tiempo que no se veían, después de tanto tiempo que no sabíamos nada de vos. Creo que me muestres el museo. No, Sol, vos te tenés que ir con tu mamá. Chau, mi amor. Chau, no te vayas. Chau, hermosa. Chau. Chau, seguro. Saludo a todos. Esto no es de televisión, pero es muy Dani. Ahí me salió la Dani. ¿Té? Podés ir yo, la segura, ¿no? Sí, yo te. Muy buen. Y hasta acá esta reacción. Dale like al video. Suscribite. Dejame tus comentarios a qué otro video querés que reaccione. Los amo. Hasta la próxima. Si me lo sanaste vos, yo te amo.